¿Qué es el bombero Cristian Molina de la estación Bomberos Medellín, estación central? Llegan muchos reportes en la temporada decembrina de animales de compañía extraviados. Invitamos a la comunidad de no a la quema de pólvora, no a la quema de globo, ya que estos generan incendios. Fuera de eso, el ruido ahuyenta los animales. Invitamos a la gente de estar acompañándolos, más que todo en las fechas especiales, como el 8, el 24, el 31, de estar siempre con los animales y así evitamos la pérdida de ellos o otros problemas adversos en la salud de ellos. Las personas que hagan la alborada mantengan siempre las medidas de seguridad, siempre a la mano un extintor, a la mano un perímetro de seguridad y así evitamos también de pronto quemas de nosotros mismos en los perímetros que estamos estableciendo estos esquemas.